Hola a todos, soy Valerio Pino y estoy cerca de Madrid, en Arroyo Fresno, y vamos a descubrir quién es la segunda invitada de este segundo programa. Acompañadme. Hola Isabel, soy Valerio, ya estoy aquí. Vale, te abro. Gracias. Vamos. Mira quién ha venido. Hola, hola niños. Hola Isabel. Hola Valerio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira qué guapos están mis niños. Pero quiénes son estos niños guapos. Dios mío, qué precioso. ¿Y estás Kitty? Hola Kitty, ¿cómo estás? Muy bien. Y ese es Tusky. Bueno, ahora te cuento. Pues ahora me cuentas todo, vamos. Pasa. Bueno, ya estamos en casa. Oye, por cierto, tienes una casa preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, por favor, ¿quién es esta belleza tropical que tengo ahí? Pues esa es una adquisición de Alejandro, de mi hijo el mayor. Ven, Lucky, ven. Lucky, ven aquí. Lucky, pero si eres la cosa más guapa del mundo, por favor, mírala. Pues me llama un día, me llama un día y me dice que, me dice, mamá, mamá, que tengo un problema. Ya me imaginaba que iba de animales, claro. Se la encontró, estaba en la zona de Pitis, que es una zona de una estación de tren. Iba con la bici y se la encontró. Era septiembre, hacía mucho calor, le puso agua y se le iba detrás de la bici. Y claro, a él le daba miedo llevársela, que se le cayera y tal. Entonces le dije, pues espérate. Y entonces, bueno, nada, nos la trajimos a casa y aquí se quedó. Y es muy rica, es muy buena. Oye, qué suerte has tenido. Sí, la verdad es que los que entran en esta casa de cuatro patas tienen mucha suerte. Mis hijos probablemente, de ellos ya piensen otra cosa, pero de los de cuatro patas sí, piensan que tienen mucha suerte. Muy bien, pues como me encanta tu casa, pues entonces vamos a la planta de abajo, ¿verdad? Y me sigues contando porque aquí hay mucho que contar. Uy, aquí hay, pues mira, estos dos, ella, otro que está por arriba. Otro que está arriba. Y un pastor alemán que recogí de la calle en Semana Santa. Vamos y me cuentas todo. Venga, vamos. Vamos. Ellos suben y salen, ¿no? No, ellos tienen la casa para ellos. Para ellos, claro. Sí, ellos suben y... Le encanta esto de subir y bajar, ¿no? Las escaleras, porque los veo que están muy contentos. Ahora sí, Isabel, me gustaría mucho que le dijeras a nuestro público quién es Isabel Sanz. Yo soy médico, pero bueno, por circunstancias positivas de la vida, pues ahora me puedo dedicar mucho al tema de los animales. Me dedico mucho tiempo al tema de la protección animal. Hemos dicho que se llaman... ¿Kitty? ¿Kitty? ¿Y Tusky? ¿Y Tusky? ¿Y Tusky? Tenían otro nombre en el albergue, pero bueno. Claro. Vamos a hablar de ellos que son los protagonistas ahora mismo porque la historia es curiosa, ¿no? Tú llegaste al albergue, querías adoptar solamente a un perrito, pero al final... No te enfades con la cámara. Pues cuéntame cómo fue, ¿no? Lo de la... A mí se me había muerto el anterior. Entonces pues fui y le dije a Gregorio, que fui con quien entable la conversación ese día, pues que buscaba un perro con un tipo de pelo duro, tal... Bueno, pues nada. En un momento dado me enseñó... Muy bien, muy bien. Muy bien. Claro, claro que sí. Claro que sí. En un momento dado me enseñó... Me enseñó... Me enseñó a esta parejita. Sí. Eran... Lo único que me comentó es que los habían encontrado juntos. Sí. Y ellos en principio pues querían que salieran juntos. Claro. Y bueno, pues mi... Todo mi problema fue decirle, pues nada, Gregorio, abre la puerta y nos llevamos a los dos. Y así fue. Y la verdad es que me alegro mucho porque son dos perros que están muy unidos. Yo de verdad que me encantaría animar a toda la gente, a todo el público que nos está viendo ahora, que nos verá en internet. Cuando adoptas a un perro ya es maravilloso e importantísimo poder adoptar a uno. Pero si se puede y uno tiene la posibilidad de adoptar dos para que estén juntos y se puede, y es el caso como por ejemplo el tuyo, pues ¿por qué no, no? Piensa una cosa, en las protectoras cuando adoptas un perro no salvas un perro, salvas dos. Porque es el que tú sacas y el hueco que dejas para que entre otro. Por otro lado, yo lo digo y se lo digo a la gente directamente, no hay que comprar. Comprar un perro es no ser consciente de que detrás hay una explotación de las hembras. Una explotación de las hembras. Las tienen exclusivamente para parir. Celo tras celo, tras celo, tras celo. Y cuando ya no pueden parir, las dejan. Porque yo conozco casos de hembras dejadas, tiradas, abandonadas, después cuando ya no pueden parir. Entonces, claro, eso lo mantienes mientras compras. Porque si nadie comprara, yo también entiendo que tendría que haber otras leyes, otras historias, etcétera, etcétera. Pero no se debe de comprar. No se debe de comprar. En la SPAP hay más de 400 perros abandonados. La gente, no sé si lo sabe, pero las protectoras no tienen ayuda estatal ni de las comunidades autores. Sí, no tienen. Entonces, evidentemente, tienen que vivir de las ayudas de los socios. Esto es verdad. Una cosa que es importante, muy importante en las protectoras, es ser casa de acogida. Porque a veces en el albergue no puede haber un animal porque está recién operado, porque es muy pequeño y no puede aún comer solo, o cosas de esas. A veces el ser casa de acogida es tan importante como dar un dinero al final de año o final de mes o lo que sea. Y es muy importante para mí también, porque me estás haciendo ahora mismo pensar a esto, ¿no? La educación que los padres le tienen que dar a sus hijos respecto a los animales, porque los animales no son juguetes. Entonces, transmitirle esto a los hijos yo creo que es muy importante, es fundamental. Es la esperanza para un futuro que los más jóvenes, que los niños, traten bien a los animales. Y dejar siempre claro que los animales no son juguetes, no son juguetes... No son para regalar. Para regalar. Efectivamente, los animales no se deben de regalar. Nadie te regala un hermano para Navidad. Tú no te regalas... Exacto. Un padre no regala a su mujer un niño por Navidad ni por Reyes. Un animal es algo, es un ser vivo que si está malo le duele, llora y aunque no le caigan lágrimas, está malo y sufre, está contento, tiene sentimientos, o sea, siente igual y padece igual que las personas. De manera distinta, pero siente y padece como las personas. Y por tanto, no son cosas para regalar. En Navidad se regalan juguetes, o se regala un jersey, o se regalan cosas bonitas, pero no se regalan animales. Yo también invitaría a todos a regalar libros, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que es importantísimo. Efectivamente. Poder leer y leer es maravilloso. Y por qué no, en vez de regalar animales y comprar animales, regalar libros. Porque a las libros, música, hay muchas cosas que se pueden regalar. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad. El placer es mío. Y por favor, o sea, quedaros ahí, no os podéis ir, porque más tarde, os va a encantar, vamos a conocer el albergue de la SPAP. Chao.